Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, inauguramos ahora un ciclo de conferencias con motivo de la exposición que ha estado haciendo el Museo Arqueológico en los confines de Oriente, de Oriente Próximo, el hallazgo moderno del país de Magán. Es un ciclo que constará de dos conferencias y luego de una mesa redonda ya en la tercera semana. Y tenemos aquí en primer lugar al doctor Joaquín Córdoba, catedrático de la Universidad Autónoma, especialista en Oriente. Lleva 20 años excavando en el Emirato de Xarja y ha sido el comisario principal de esta exposición, que ha sido todo un éxito. Bueno, pues les dejo con él y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la doctora Estepón por su presentación, sus palabras. Muchas gracias al Museo Arqueológico Nacional y al su director, don Andrés Carretero, por recibir esta exposición, la ayuda que nos ha prestado. Y la cooperación con este ciclo de conferencias y muchas gracias a ustedes por su presencia. Las circunstancias de la exposición, la precipitación en la que ha tenido que ser hecha por cuestiones de calendario, ha obligado a ciertas modificaciones, a ciertas, no tanto improvisaciones, cuanto aceleraciones en la organización. Nuestro ciclo de conferencias quizá hubiera sido más completo en otras circunstancias, pero en todo caso pretendemos con él dar una información sintética de lo que ha sido nuestro proyecto y también una imagen de lo que es la filosofía científica que estamos desarrollando allí. Desde luego no pretendemos en modo alguno sugerir una metodología para nadie, sino solamente informar a ustedes, informar a la sociedad española, del trabajo que una misión española ha venido desarrollando en Sarria. Naturalmente, el agradecimiento por la exposición es, hay que hacerlo constar, para el Emirato de Sarria y sus autoridades culturales, puesto que sin ellas no habría sido posible llevarla a cabo. Y sin más preámbulo, pues, comencemos con nuestra exposición oral. Mi intervención, que abre este ciclo, acompaña naturalmente el contenido de la exposición que pueden ustedes ver en las salas habilitadas al efecto en este museo. Pero también el contenido de la exposición tiene que ver con una parte de la colección del mismo. De esa manera, convergen hoy dos circunstancias muy curiosas. En el año 2006 tuve la suerte de ser comisario, junto con la doctora Pérez Díez, conservadora de Egipto y Oriente, en este museo, de una exposición sobre la aventura española en Oriente, los viajeros y también las aportaciones de la arqueología española primera en Oriente. Y hoy esa suerte o ese privilegio, no sé cómo llamarlo, quizá mejor lo segundo, hace que estemos dando cuenta de los resultados de esa arqueología española en Oriente. Por eso quiero decir que lo que nosotros hablamos aquí tiene una relación muy estrecha con el museo y tiene incluso una relación con los fondos del museo, al menos en una pequeña parte, pero en modo alguno carente de interés. Mi exposición consta, trata de exponer dos cosas que tienen en parte que ver con el contenido de la exposición. Primero, hacer una semblanza del ámbito donde desarrollamos nuestro trabajo. Segundo, reconstruir la realidad de la vida en ese yacimiento, como lo hemos ido sacando. Y, en tercer lugar, ver y finalmente cómo eso termina. De tal manera, vamos exponiendo resultados que tienen que ver con la perspectiva también de la exposición. Si ustedes han visto las salas de la exposición, verán que tiene que ver con la misión española, tiene dos partes. Uno que llama de la tierra y el agua. Es decir, como los seres humanos en un espacio tan realmente poco atractivo para la vida son capaces de asentarse y pervivir durante siglos, aprovechando de una manera inteligente los recursos que el entorno les proporciona. Y aquí, en esta parte, estudiamos cómo consiguen asegurar la disposición de agua para tanto para vivir, para alimentarse, para beber, para alimentar el trabajo. O para hacer una agricultura sostenible. Y en la segunda parte de la exposición, hablamos o llamamos de la vida y la muerte porque ahí vemos lo que es la vida en el yacimiento, cómo reconstruimos la vida de los grupos humanos que ahí han estado desarrollándose y también cómo se expresan sus sentimientos hacia el más allá. Por eso lo llamamos de esa manera. En sí, también, y de esta forma me viene a la memoria, al evocar estas ideas de la vida y la muerte, etc., y de las condiciones del medio tan susceptibles de sufrir cualquier deterioro, por mínima que sea la intervención, me viene a la memoria, cuando escribía esto, una novela que estaba leyendo entonces, desde la vida y destino de Grossman, porque en el fondo, en lo que vamos a ver hoy, tenemos una expresión de lo que ha sido la vida y el destino. No digo inexorable, pero hasta cierto punto hay algo de esto, cuando la vida presiona demasiado sobre una serie de recursos no demasiado abundantes. Situémonos, en principio, en la región que vamos a ver. La península de Omán, donde radica el lugar de nuestro trabajo, la península de Omán es el extremo recóndito de la península de Arabia. Es lo que llaman los geógrafos el cuerno de Arabia, que entra, como ven ustedes, geográficamente en el vientre de Irán, que forma el Estrecho de Ormúd. Si ven ustedes la península, en el mapa de la derecha verán que tiene una gran cordillera, que es el eje a la izquierda de esa cordillera, es decir, en el oeste tienen entrando los pie de montes y el desierto, el desierto del Rujaljali, y al este, pues la costa que se abre hacia el mar de Omán y el Índico, en condiciones muy diferentes. La península de Omán es un espacio de una aridez tremenda en la que el agua, naturalmente, es fundamental. El agua hay que saber utilizarla y rentabilizarla, porque el agua disponible continuamente no existe. Las lluvias son muy fuertes durante el invierno y lo han sido desde épocas históricas, pero descargan en las montañas de Omán, durante los monzones. En el resto de la península, aunque haya lluvias, por supuesto, pero no son suficientes para alentar la agricultura en nada parecido. Las montañas de Omán, que son las que tenemos aquí a la izquierda, están surcadas o abiertas por guadis, es decir, por valles, que servían de comunicación entre un lado y otro, como tienen a la izquierda, pero también eran zonas de cultivo y zonas de vida en el extremo alto. En las montañas de Omán, la agricultura es posible, precisamente por un sistema de terrazas y gracias a esa densidad de lluvias de los monzones. Pero a lo largo de toda la historia, esta geografía, que depende mucho de la regularidad de estos fenómenos, se ha visto, como se documenta en arqueología en muchas ocasiones, se ha visto amenazada por un descenso, variaciones climáticas, descensos muy graves de las precipitaciones que han llevado a un descenso muy fuerte de los recursos hídricos, porque las capas freáticas se recargan con la lluvia de los monzones. Cuando estos monzones bajan, las capas freáticas bajan muchísimo y la agricultura se hace imposible. Eso lo tenemos evidenciado en muchas ocasiones. Anecdóticamente les pongo esta imagen. Esta es una zona en la que nosotros estábamos trabajando. Al fondo de la imagen, detrás de la línea de sombra, se ve la zona de trabajo de un área del yacimiento. Pues aquí, donde está justamente tomada la fotografía, a nuestros pies, donde estábamos en un momento desayunando, nos dimos cuenta que había una cubierta artificial tapada por la arena. Lo destapamos. Como ven ustedes, es un pozo abierto por una excavadora especial para abrir estos pozos. Era un pozo para extender la agricultura, moderno. Echamos un cable para ver hasta qué profundidad había agua y nos la encontramos hasta 70 o 80 metros, si mal no recuerdo. Esta situación de aridez creciente es un ejemplo moderno, ahora, de algo que ya pasó en la antigüedad, como vamos a tener ocasión de ver. Pasó en la antigüedad en muchas ocasiones, por ejemplo. En un lugar en yacimiento llamado Gili, Gili 18 y 1, a finales del tercer milenio, la misión francesa estaba excavando una zona de poblado con un edificio muy grande en el centro, más o menos redondeado, una torre con un pozo dentro. Este edificio daba tono al periodo de cultura con Agnar en la época y en la región. Aquí, la misión francesa verificó que en la segunda mitad del tercer milenio también se había producido un descenso dramático de la capa freática. El pozo que atendía al agua de esta comunidad se recargaba a los 3,90 metros, pero a fines del tercer milenio hubo que bajar hasta 7 metros para volver a recargarlo y, finalmente, el lugar se abandonó. Es un ejemplo también, un ejemplo más de esa aridez que repetimos en muchas ocasiones en la historia y que vamos a ver también como el destino, al fin, de la vida a la que se refiere nuestro yacimiento. Situémonos en la región, vamos a buscar, pues, la vida y la historia y situémonos en la región de Almadán. Almadán, donde ya hemos sacado nuestra investigación, es un oasis en el corazón de la península de Omán, uno de los más importantes, el más importante de Sarria, es prácticamente el área agrícola, una de las áreas agrícolas más importantes del Emirato de Sarria. En este mapa que tienen ustedes hay recogidos una serie de yacimientos de la Edad del Hierro porque la Edad del Hierro es la época de mayor ocupación de la península hasta momentos modernos. En el corazón, ven ustedes al Zukaiba. Zukaiba es el yacimiento principal en el que nosotros trabajamos, aunque un safá pertenece al mismo oasis y algunos más. Esta es el área a la que nos referimos. Ustedes ven al fondo una colina que se llama el Llebel Buhais. El Llebel Buhais, lo habrán visto ustedes en el curso de la exposición, es una cordillera, o mejor dicho, una línea de montañas que salvan o protegen a la llanura de sabana que se extiende entre las montañas de Omán y estas cordilleras. En esa llanura de sabana, como ven ustedes en esta imagen, crecen los oasis, allí donde la capa freática de las aguas de los monzones que bajan a la montaña de Omán está más alta. En esa línea más alta, la línea imperceptible, claro está, pero que los antiguos conocían, se pueden abrir los oasis, como este que tienen en la imagen, que es Almadán, y se sigue la ruta de caravanas desde la más remota antigüedad. Pero el Llebel, el que ven ustedes al fondo, ejercía una función primordial que era impedir el paso de las arenas del Rufaljal y del gran desierto que habrían cubierto esta región. De esta forma, en la sabana de unos 25 o 30 kilómetros entre las cordilleras estas secundarias y las montañas de Omán, se extiende un ámbito en el que el agua, los poblados, etcétera, era posible. Por eso aquí se ha repetido a lo largo de la historia la ocupación. En la imagen, como decía uno de ustedes, tienen ustedes al fondo el Llebel-Buháiz, a la izquierda, la línea de las dunas del Rufaljal y frenadas por el Llebel y por un Guadi que barre temporalmente las arenas que intentan entrar, el oasis en segundo término y en primer término ya en la sabana, el espacio este de Prosopis, Acacias, etcétera, bajo la cual se encuentra el poblado que estamos excavando. En vertical, ustedes lo verán un poco mejor, si perciben ustedes la estructura de... perdónenme, ven ustedes el Llebel-Buháiz y las estribaciones, el curso del Guadi que arrastra las arenas del Guadalajal y que pretenden entrar durante la época que hay tormentas, arrastradas siempre por el Guadi y luego el oasis, las poblaciones, los campos de cultivo, etcétera. La zona a la que nosotros nos vamos a hablar hoy está aquí fundamentalmente, que es la zona arqueológica. Aquí lo tienen ustedes mejor, las cordilleras, Almadán, las montañas de Oman, perdón, la zona aluvial o la zona de la llanura esta a la que me refería antes y naturalmente pues lo que es las arenas del desierto que avanzan. Todas estas manchas verdes no son naturales, estas manchas de verdes son las aperturas de cultivos que se hacen en fecha moderna explotando todavía más los recursos hídricos profundos con lo cual la capa aflática está bajando de una manera tremenda y creando zonas cultivadas, zonas de palmeras, etcétera, donde por naturaleza no las podría haber. Estas son las dunas del Rusaljali que están frenadas por las montañas estas que me refería antes, el Jebel Bujais, etcétera, y otros Jebel. Y esta es una imagen vertical de la región de la zona de la sabana hasta las montañas de la mar. Los cultivos del oasis, claro, estos cultivos están hechos como ven ustedes sobre la arena, son cultivos en época moderna que son posibles gracias a un continuo riego y aquí en esta zona insisto, está la zona arqueológica, también por aquí es por donde ha salido el falasco, lo veremos, y aquí están las montañas de Amán. El paisaje cercano, aquí tenemos Almadá, pues ven ustedes, es la península de Amán, la zona del Rusaljali, las montañas, las pequeñas montañas que definen el avance de las dunas y las montañas de Amán, más verdes, por eso, por los monzones. Y estos son el prosopis, etc., las acacias. El paisaje alrededor de la sabana es este, bajo esta sabana, en la zona que hay más dunas, es donde está el yacimiento. Según los estudios que se han hecho los compañeros de Arco Botánica, el paisaje durante la Edad del Hierro era exactamente igual. Es decir, la sabana de prosopis con un mismo clima, etc., etc. Los animales salvajes, entornos salvajes o domésticos como el camello, por ejemplo, los onagros o los anos salvajes todavía están en los alrededores. Entonces, entremos en Almadán. Almadán es la zona de nuestro trabajo. En Almadán empezamos a trabajar en el año 2014, primero como una misión conjunta hispano-francesa y al año siguiente, pues ya nos quedamos solamente nosotros, la misión de la Universidad Autónoma merece un acuerdo con el Departamento de Antigüedades del Emirato de Sarja. La zona de Almadán tenía un atractivo especial, hacía bien poco que la misión francesa en Sarja había levantado la carta arqueológica del lugar y había determinado la existencia de 54 yacimientos arqueológicos. entre los cuales los más importantes parecían ser los de la Edad del Hierro. La Edad del Hierro le daba un tono especial porque se le veía tanto en el Llebel Bujaes, la cordillera esa que salvaba del avance de las dunas, como en varias grandes concentraciones dentro del oasis y una en el extremo inferior. La Edad del Hierro además tenía un atractivo especial por eso, por responder a la época en la que teóricamente era la de mayor concentración humana y de cultura de toda la época. La gente del Hierro, ¿quiénes eran? ¿Cómo vivían? Eso era lo que nosotros estábamos buscando, claro está. ¿Qué había habido antes aquí? Según la carta arqueológica, tenemos que hay presencia humana en el oasis, en el quinto, tercero, segundo, primer milenio, incluso en la época islámica. Pero la importancia del hierro era fundamental, no solamente por la gran concentración en dos lugares, fundamentalmente, uno llamado Unzafá y otro llamado Zukaiba, al sur, sino también porque varias líneas de colinas en teoría testigo de la existencia de canas, es decir, de galerías subterráneas o falas, como le llaman los árabes, que habían llevado el agua durante la edad del hierro y habían hecho posible el desarrollo agrícola y humano de la época, convergían hacia el oasis. Esos eran los resultados de la investigación y eso es lo que demostraban los trabajos que se han hecho en otras épocas. Por ejemplo, en esta imagen tienen ustedes arriba la evidencia de tumbas humanas al pie del Jebel Bujaez en el quinto milenio antes de Cristo, con una cultura ya de pastores neolíticos que se movían por la península, pero debajo tienen ustedes la evidencia también de tumbas en el segundo milenio, tumbas colectivas, herederas de las tumbas del tercer milenio que han permanecido instalándose en el pie del Jebel Bujaez y a la derecha pues tenemos también tumbas de la edad del hierro o de postes de la edad del hierro. Entonces, nosotros vamos a analizar qué es lo que significaba la cultura en la península de Oman. Aquí ven ustedes los dos áreas principales determinadas por la profección francesa como lugares especialmente significativos de la edad del hierro. Un safá señalado con un lugar con un anillo en rojo y su caiba con un anillo amarillo. Un safá tenía bastantes problemas para trabajar porque estaba muy urbanizado todo estaba lleno de campos delimitados etcétera y ahora aquí era muy difícil entrar. Su caiba era más fácil estaba casi fuera del oasis estaba muy poco urbanizado todavía y aunque la agricultura ha seguido creciendo en el paso del tiempo pero era más fácilmente accesible. De todas maneras como ven ustedes de una manera provisional la misión grandesa determinada que había ocupación del hierro 1 del hierro 2 y del hierro 3 de una manera muy notoria en el oasis. Esta es la zona directamente relacionada con nuestra excavación o la zona central para entendernos. Es una perspectiva aérea nomada de un helicóptero en el que vemos el oasis las montañas perdón el lleve el bujais al fondo y aquí en primer término dentro de este óvalo amarillo esa llanura de prosopis y acacias bajo la cual se encuentra el poblado. En el cuadrángulo que se ve a la izquierda está la zona primera de excavación en la que estábamos trabajando. Teníamos una disciplina de trabajo que era una vez descubierto y documentado volver a tapar para proteger y prever la posible y futura restauración en un complejo parque arqueológico. Vamos a ver entonces qué es lo que nos encontramos. Primero naturalmente como pretendía decirles aquí lo primero que vamos a ver es es la vida y por lo tanto el poblado primero el poblado el poblado de Almadán o mejor dicho el poblado identificado como el yacimiento arqueológico número uno de la carta arqueológica que tiene que tiene usted desde aquí tentativamente ilustrado con un bosquejo a la izquierda de varias estructuras excavadas y a la derecha con una foto tomada de una posición alta artificial pues es un poblado típico de la edad de hierro en cuanto a sus materiales y estructura pero con cierta originalidad. Si se fijan ustedes arriba tenemos varias estructuras separadas entre sí bastante separadas y aquí en la fotografía de la derecha quizás se ve mejor porque tenemos una una casa que había sido descubierta años antes por la misión local si vemos ustedes tenían unos unos adobes blancos blanquecinos de una dureza que llamaba la atención a nosotros acostumbrados como estábamos a trabajar en otros lugares de oriente para nosotros los adobes es algo que se deshace literalmente si lo dejas al aire entonces nos llamaba la atención que estos adobes puestos al aire hacía 5 o 6 años todavía se mantenían nosotros empezamos a excavar y a relacionar las estructuras y nos dimos cuenta lo primero como originalidad que las casas que íbamos trabajando esta esta y algunas más por otros lugares pues eran en superficie menor significativamente mayor que otros lugares más conocidos que eran de referencia y lo segundo que me llamó la atención es la evidencia de estos espacios ven ustedes esto es una puerta de acceso unos espacios delimitados por pequeñas tapias que creaban espacios compartidos esto es un rasgo también de originalidad del lugar por primera vez en la arqueología de la región se hicieron estatigrafías hasta el suelo natural bajar hasta el suelo natural y relacionar las estructuras nosotros lo que queríamos por ejemplo era relacionar esta casa con esta otra y esta a su vez con la más antigua como yo que aquí es decir establecer la correspondencia estatigráfica de las estructuras para tener más información sobre realmente si habían sido contemporáneas y no etcétera claro mantener estos perfiles de arena es algo complejo es casi un milagro que tengamos este perfil pero fíjense ustedes que por primera vez se había alcanzado el terreno natural la roca natural entonces nunca se había hecho algo que no entendemos pero en fin esto es la realidad de esta forma fueron saliendo todas estas casas como ustedes una media de 70 metros cuadrados y a veces menos que son grandes pero no tan grandes como otras que vamos a ver los muretes estos o las tapias que vemos por muchos lados es un rasgo muy significativo y muy peculiar porque tampoco están documentados en ninguno de los poblados fíjense que los muretes las tapias están a veces construidas está siempre construida encima de la arena sin más las casas por dentro sin embargo se conservaban extraordinariamente bien a veces una casa como esta que teníamos en el espacio central había sido abandonada y posteriormente reutilizada y relevantados hacia arriba los muros utilizando como base de la nueva construcción los muros antiguos era manifiesto que había habido abandonos y ocupaciones por gente de la misma cultura la originalidad del madame se destaca si lo comparamos con esta imagen esta imagen corresponde con Rumeila Rumeila es el primer gran poblado de la edad del hierro que se descubrió en los emiratos árabes Rumeila desde su descubrimiento pues se puso como modelo de lo que era una población de la edad del hierro son casas muy grandes a veces 170 metros cuadrados o 100 metros cuadrados normalmente muy juntas muy pegadas unas con otras tiene una ocupación del suelo muy diferente a la de Almadán eso nos llamaba también la atención en otro lugar como este en otro lugar de Gili pues tenemos otra serie de casas pero también mayor en superficie 100 metros cuadrados pero también todas muy juntas sin embargo nosotros teníamos esta tipología abierta con zonas como dispersas más dispersas las casas claro en este mapa les puede usted inducir a error porque están introducidos también los cortes estratigráficos pero si si borramos ustedes los cortes estratigráficos se darán cuenta que hay grandes espacios delimitados por muretes o por tapias y es casas más pequeñas de tamaño más sencillas de en su trazado interno y y muy aisladas unas de otras si parece que hay algo que distingue la forma de vida o los usos de los demás poblados una vez que teníamos el manifiesto el poblado como era y por qué si de esos nosotros pretendíamos que los espacios abiertos probablemente tenía algo que ver con la ganadería la otra cuestión que nos atraía era conocer cómo se había construido por qué se había construido aquí en el desierto prácticamente encima de las arenas y cómo había sido posible hacer los adobes cómo se hizo el adobe en la excavación arqueológica en Oriente normalmente donde se ha construido se ha hecho el adobe pues no se puede encontrar lógicamente pues se ha hecho un terreno arcilloso o en terrenos arcillosos o cerca de la zona donde se va a excavar utilizando el terreno mismo arqueológico antiguo aquí tenemos un ejemplo en Irak de una construcción que se está levantando dentro del terreno arqueológico en la que se está utilizando la misma tierra arqueológica de la tierra a tierra de los antiguos adobes arcilla que se traía de no muy lejos de una corriente de las orillas de una corriente cercana mucha paja y agua conservada aquí los adobes se secan se dejan secar al sol y cuando se tienen preparados a montona y se utilizan pero los adobes de aquí los adobes de la costa construcciones del poblado de Almadán son adobes muy duros muy consistentes miren el tono que tienen con el tiempo ven ustedes y aquí ven que tienen una estructura muy singular no se desmenuzan mucho menos son muy duros en blanquecinos normalmente se quedan al sol y cuando hacíamos análisis de lo mismo veíamos que tenían un componente arcilloso clastro es decir unas piedrecitas negras que están en el terreno natural y mucha arena había que buscar cómo se habían hecho estos adobes cómo se había construido porque si no había esa posibilidad de hacerlos con arcilla cómo se hacían la verdad es que cuando abríamos los cortes estatigráficos a veces como ven ustedes aquí cortábamos zonas del suelo rocoso en el que aparecían como como balsas o como estanques esto es un corte que hicimos dentro de uno de ellos que era la roca entonces empezamos a pensar que tenía algo que ver con los adobes pero la verdad es que más que pensar que ellos eran la parte del adobe pensamos que era el lugar para hacerlos aunque no dejaba de ser algo que no tenía mucha lógica tampoco con los análisis como decíamos estos adobes nos decía que estos adobes eran muy duros que tenían un componente cálptico que era el que era el aspecto blanquecino los clastros etcétera pero no arcilla la solución vendría años después no hará mucho porque en uno de estos cortes estatigráficos junto a una de las casas encontramos al principio solamente un fragmento lo que después se fue abriendo y fue ni más ni menos que al aire libre quedó lo que era un área de elaboración de adobes esto es un hallazgo verdaderamente singular porque como os he dicho antes pues claro está si esto si las los adobes se hacen a partir de la arcilla fundamentalmente los lugares donde se han fabricado no se conservan pero aquí si se conservó por la naturaleza misma del suelo fíjense ustedes aquí tenemos en la roca natural que ven ustedes aquí como está después de terrenal la arena encima de la misma está construida esta casa ven ustedes la parte de la cimentación y hay una zona más atrás les digo yo a ustedes aunque no lo pueden ver que ni siquiera está sobre la roca sino que está sobre la arena la capa de arena esta es la tierra la roca natural la parte más alta y una vez rota esta que es una como gravilla aparece la roca blanca pues aquí al abrir nos dimos cuenta que en un lado había un montón de material que eran fragmentos de adobe rotos arena desmenuzados aquí una especie de pozo algún adobe más o menos entero y luego cuando fuimos siguiendo para acá veíamos que eran como balsas determinadas por una especie de muretes hechos a veces cerrados o completados a mano cuando se rompían etcétera según fuimos avanzando nos encontramos había un canalillo que es este que bajaba a la parte alta que distribuía el agua y en alguna zona como aquí o aquí se conservaban lo que eran literalmente balsas en las cuales el material para preparar adobe se había estado amasando pisoteando y después de varios estudios colaterales etcétera llegamos a la convicción y la etnoarqueología nos sirvió para ello llegamos a la convicción que nos encontramos ante algo francamente único resultaba pues que el análisis era correcto el análisis geoquímico era correcto los adobes se habían realizado de la siguiente forma retirar la capa de arena natural y en el terreno duro rocoso blando sin embargo muy blando mantenido con agua durante un tiempo se delimitaba una especie de murete como ven ustedes aquí se mojaba y durante dos o tres días la roca esta mantenida con agua se reblandecía casi casi como la plastilina para entendernos una vez se ha conseguido esto se mezclaba con fragmento de adobe algo de paja arena etcétera se amasaba y con esa masa reblandecida se hacían los adobes aquí ven ustedes algunos más algunas zonas se ven huellas de extracción y sobre todo algo asombroso documentábamos de una manera fehaciente que los adobes de la edad del hierro en una zona en la que era teóricamente imposible de hacer materiales de construcción se habían realizado gracias a la adaptación a los recursos del medio lo que antes era simplemente una zona pequeña de trabajo que era esto ahora es una zona inmensa de 900 metros cuadrados como ven ustedes bajo el suelo arenoso está la roca y sobre ella se han ido explotando poco a poco diferentes áreas claro está esto era una zona que fue creciendo a medida que se iban agotando las capas de roca blanda porque naturalmente no se podía bajar más había que mantener una cierta pendiente en el agua para que el agua que salía de un pozo localizado aquí pudiera atender la explotación de las distintas de las distintas zonas así que eso ha sido un hallazgo sensacional porque además junto con ello hallamos junto con esa evidencia científica hallamos algo también inesperado que era las huellas humanas de quienes habían trabajado segunda cuestión curiosa era lo que podíamos llamar asegurada el agua una parte de la vida fundamental lo que podíamos llamar la agricultura ¿cómo consiguieron hacer agricultura en esta zona? porque obviamente se puede ser pastor sin duda y de hecho lo eran estamos absolutamente ciertos que la parte de la ganadería era fundamental para este poblado de ahí la naturaleza de la tipología del mismo esos espacios abiertos para mantener al ganado menor para sostenerlo como apriscos etcétera aparte de otras actividades pero también hay evidencia de agricultura porque nos encontrábamos con materiales como estos manos de moler molinos etcétera utiliza molienda entonces hay agricultura obviamente en los tanures que ven ustedes por ejemplo que tienen ahí a la derecha los lugares de cocina pues se han hecho flotaciones para averiguar qué es lo que se tenía y lo paradójico de la flotación hecha en los lugares de molienda es que cuando se ha pretendido determinar los macrorrestos los recursos vegetales silvestres o de cultivo los resultados han sido asombrosos sean asombrosos por la ausencia de restos para entenderme se han flotado una enorme cantidad de sedimentos prácticamente todos aquellos susceptibles de ser tratados entonces es obvio que si hay útiles materiales relacionados con la agricultura tiene que haber albido algún tipo de agricultura pero también es verdad que no existían en el yacimiento no hemos encontrado todavía grandes tinajas de almacenamiento o lugares de almacenamiento de cereales ni silos de los macrorrestos vegetales solamente se han encontrado pequeñas semillas tres semillas de pequeñas leguminosas y del volumen del sedimento flotado se llega a la misma conclusión no hay cereales hay leguminosas fundamentalmente leguminosas y esa es aparentemente la base de la agricultura el resultado es es llamativo claro está pero quizá no tanto si lo asociamos con esta otra evidencia que es la ganadería cuando se han analizado los restos óseos cuantitativamente muy numerosos con referencia a otros a otros yacimientos nos encontramos por ejemplo que aunque hay evidencia de numerosa de ungulados ovinos y caprines o cápridos aquí justamente por ejemplo se encontró una enorme cantidad de restos de huesos de estos cápridos en los espacios abiertos a efectos utilizando simplemente la comparativa etnoarqueológica nos damos cuenta que son espacios susceptibles de funcionar como apriscos etcétera es decir la ganadería tenía un peso muy fuerte en las personas que habitaban en este poblado por la tipología por un lado por los restos óseos y la agricultura por supuesto estaba presente pero no parece que fuera tan determinante como en otras circunstancias en tercer lugar está en lo que podríamos llamar para el sustento lo que viene de lejos lo que viene de fuera los productos lejanos por las razones que se nos escapa pero en cualquier caso es una elección digamos dietética en el yacimiento de Almadán aparecen una enorme concentración de este molusco Terebralia parustris la Terebralia parustris proceden de los manglares de la costa sobre todo de la zona de los manglares del Océano Índico hay enormes cantidades en el yacimiento por lo que fuera lo estimaban muchísimo y lo comían en grandes cantidades es decir la dieta de estas personas estaba compuesta por carne derivados lácteos fundamentalmente también derivados lácteos algo de agricultura y moluscos etcétera una dieta que podemos llamar variada curiosamente variada pero es una comunidad sencilla una comunidad que vive al margen de los grandes hechos de los grandes sucesos fíjense que es contemporánea prácticamente de la batalla de Carcar evocada con este con el obelisco de Salman Asart en el 853 es contemporánea de la caída de la gran ciudad de Asur en el 614 o es contemporánea también de la conquista de Babilonia en el 539 ninguno de estos grandes sucesos históricos debieron afectar a nuestra comunidad tenemos evidenciado por lo tanto nuestro trabajo la agricultura la ganadería la vida y la forma de construir pasamos a otro fundamental que tiene muy bien documentado en la exposición en la primera sala de la misión española que es asegurar el agua claro está en un lugar en el que no hay corrientes de agua continuas en el que las lluvias no son suficientes para asegurar no digo ya la agricultura sino ni siquiera la vida ni el terreno ni el manto vegetal la importancia del agua en estos entornos ágidos es fundamental hay que conseguirla y conservarla por lo menos racionalizar su uso sin embargo las lluvias en la época de las lluvias pueden ser tremendas esta es una imagen de una de estas lluvias uno de estos guadis que crecen desde el momento se hinchan y arrasan tienen una fuerza tremenda los guadis que bajan de la montaña de Domán eran los que traían con ellos con sus corrientes los bloques de piedra que luego utilizaban los naturales para hacer molinos para hacer útiles de molienda otra serie o herramientas de piedra de piedras más duras bien pues el agua que puede inundar el desierto literalmente sin embargo lo normal es que sea muy escasa pero aquí tenemos unas circunstancias muy peculiares ya les decíamos antes que el Madán como otros oasis de la región están situadas en el extremo de la llanura de la llanura de la sabana y en esa zona el agua la capa freática está muy alta puede estar a dos metros o a tres metros incluso en la antigüedad los antiguos no sabían de ahí la permanencia no es que haya oasis salvo el de Alain no hay oasis continuos es decir estables cuando hablamos con los con los hombres más ancianos de los pueblos de la región los que habían vivido como niños antes de que llegara el desarrollo moderno recordaban que allí no había no había palmerales no había poblaciones estables que hacían vivían como beduinos pero todos sabían que ahí a muy poca profundidad tenían agua acababan un pozo incluso hacían pequeña agricultura estacional bueno pues los pozos sabiendo que había agua estos poblados a lo largo de todas las épocas se han establecido entonces uno de los allegos más curiosos también relacionado con lo que podríamos llamar una arquitectura hidráulica lo tuvimos en el corazón del poblado fíjese ustedes aquí en la zona donde están varias casas en uno de estos espacios abiertos que nosotros interpretamos como asociados a ganado encontramos esta construcción que al principio en función de la bibliografía existente cuando solamente tenemos a la vista esto según la bibliografía existente en otro yacimiento de referencia se decía que era un silo entonces nosotros hombre nos parecía demasiado grande y abierto pero en fin empezamos a hablarlo como ven ustedes haciendo una sección y pronto nos dimos cuenta que esto de silo nada esto sin duda es una especie como de es un pozo sin duda ahora lo vamos a ver era un pozo muy grande un pozo abierto con un estano abierta probablemente esto era para aunque esté muy destruido para facilitar el abrevar a los a los animales y se utilizaba como tal tanto para los habitantes como las el pozo en sí como ven ustedes ha sido construido abriendo el suelo de la época que era la arena la arena de la duna donde estaban encima estaban las casas ha sido necesario construir todo este elemento de manpuesto de adobe de marragamasa etcétera para impedir la entrada de la arena aquí tienen lo que podemos llamarle pues la zona para labrevar los animales y el pozo se excavó en cuatro metros y pico realmente se recargaba cuatro metros quiere decir que el agua se podía recargar hasta aquí que el agua estaba muy alta en la época pero en un momento dado también nos dimos cuenta fue necesario rehundirlo y eso sin duda es lo que nos está demostrando que el pozo existió y que también sufrió los efectos de una sequía pertinaz que hizo que hubiera que buscar el agua rehundiendo el pozo por otra parte cuando lo hallamos y cuando lo excavamos dimos cuenta que estaba relleno de arena eólica y a mediados a la mitad o así encontramos también cerámica de la edad del hierro tardía del final pues evidenciaba que este se había secado y se había abandonado la zona probablemente antes del final de la edad del hierro el pozo es una construcción notable en la roca en esta roca blanda muy porosa por eso se recarga muy fácilmente de agua tiene un sistema de acceso por escaloncitos a los lados se podíamos verificar como eran las herramientas con las que se habían tratado etc para nosotros el pozo fue como una enseñanza para lo que luego vendría después en la zona de trabajo de los adobes encontramos otro pozo semejante la técnica de construcción y las evidencias del proceso de abandono son las mismas pero quedaba otra cosa con los pozos se podía mantener la vida y se podía hacer una agricultura muy limitada como ciertamente se hizo durante el tercer milenio de acuerdo con todas las interpretaciones hasta ahora aceptables pero cuando se habla de la del hierro se habla de un sistema de cultivo que había permitido una agricultura extensiva y entonces había que buscar eso es lo que intentamos una vez dominada comprendido con la vida en el poblado y la vida de la gente de allí había que buscar si era posible que lo que la determinación francesa había hecho que existían varias líneas de pozos varias líneas de aflac o de canad que convergían hacia el oasis eran de la edad del hierro o no a la izquierda tienen ustedes un dibujo esquemático de cómo se concibe teóricamente un falaz o un canad como dicen en Irán en la capa en una parte alta del pie de monte de la ladera de la montaña donde se puede coger como quien dice la capa freática vemos ustedes la capa freática entonces lo que se hace es abrir un pozo por determinación como hacían antiguamente las habilidades de cierta gente para encontrar donde se puede hallar un pozo son asombrosas pero son así vemos ustedes se abría el primer pozo en una zona se cogía la capa freática y una vez cogida la capa freática lo que se hacía era abrir la galería subterránea con una cierta suave pendiente para mantener la galería habría que abrir un pozo tras otro tras otro y poder evacuar digamos los materiales de la roca de la excavación entonces al hacer ese trabajo se formaban alrededor de la boca del pozo se formaban una especie de amontonamientos de material que naturalmente eran distintos por su naturaleza del entorno circundante eso hacía que llame mucho la atención el resultado si nos levantáramos por encima en el aire como un pájaro veríamos que hay una línea recta de una serie de agujeros estos agujeros claro está que son los pozos que se han abierto para construir y para mantener la galería la galería seguiría avanzando hasta un punto bajo de la llanura en la que saliera a superficie y ahí se haría la agricultura este es el principio siempre partiendo un punto alto en la ladera de la montaña hasta llegar a la llanura entonces en Almadam ven ustedes que la prospección francesa tenía estas líneas de colinas pequeñas llamativas sobre la superficie pero fíjense ustedes que están muy lejos muy lejos de la montaña y que después las líneas esas desaparecen esto es una cosa importante a tener en cuenta la montaña está muy lejos está 25 kilómetros así la naturaleza del territorio como ven ustedes hace que la pendiente la capa freática y la pendiente de los guadis estacionales vayan hacia allá arrastrando desde la montaña hacia allá tanto igual que los guadis va por debajo de la capa freática y en el punto más bajo es donde están la capa freática está más cerca entonces nosotros buscábamos en uno de estos lugares de nacimiento el llamado AM2 una supuesta asociación de colinas blanquecinas ven ustedes aquí donde empezamos a abrir a buscar estas bocas de pozo al fondo se ve el lleve el bujaes y en lo base estábamos lejos a unos un kilómetro y medio del yacimiento así abrimos una de estas colinas encontramos realmente fue una fortuna encontrar una boca de pozo que fue esta y luego ven ustedes la la protección de la boca era exactamente igual que el pozo del poblado abrimos otro sector para localizar todos mismos cortando las colinas que se ven aquí y ven ustedes que fuimos viendo más pozos cuando bajamos dentro cuando abrimos un pozo el relleno estaban todos tapados entramos en una galería para sorpresa nuestra la galería estaba muy alta estaba menos de un metro y medio la de esta la bóveda de esta era una construcción muy rústica para entendernos tenía las mismas huellas de herramientas que en los pozos del poblado pero en vez de ser recto como es el modelo es en zigzag nada más entrar nos dimos cuenta que el suelo de la galería no era duro era arenoso y lo que había aquí encima era trozos de roca caídos con el paso de los hilos por la humedad al suelo entonces seguimos excavando y el resultado final es este bien ustedes que lo que al principio era una galería de unos 60 metros de altura más o menos se convierte en una galería tremenda de casi 4 metros de altura que tienen ustedes aquí documentados en planta y sección aquí la primera galería la segunda galería es decir la que se hizo después los cortes los pozos pozos sucesivos y el trazado interno en zigzag ¿qué es lo que tenemos aquí? pues lo que tenemos aquí es ni más ni menos que la evidencia también repetida o la prueba otra vez repetida de que se produjo al final de la edad del hierro un proceso de desecación terrible como consecuencia perdón del descenso paulatino creciente y constante durante un largo tiempo periodo que embarcó varios años de las lluvias de los monzones que afectaron a la recarga de las capas freáticas la capa freática bajó mucho se perdió la capacidad de recargar las galerías subterráneas lo mismo que se había perdido en los pozos esto era una prueba evidente manifiesta y además teníamos otro paralelo contemporáneo al otro lado de las montañas de Oman los colegas de una misión alemana que trabajaban en otra serie de problemas vivían en un yacimiento cuya agricultura dependía de un falaz es decir de una galería subterránea en una época del año que había mucha sequía y dieron cuenta que el falaz estaba seco no daba agua entonces todos los campesinos del poblado entraron a la galería y empezaron a bajar el suelo a la galería para conseguir revolver a captar el agua lo que también nos hemos dado cuenta nosotros es lo siguiente que no nos encontramos exactamente hasta un falac sino que podríamos llamar una galería de captación es decir un pozo a lo largo porque con estas cotas y además desapareciendo como desaparecen las colinas de material profundo un poco más al oeste eso quiere decir que no viene de las montañas de Oman sino que prácticamente lo hemos cogido en la cabecera por lo tanto el falaz se alimentaba de la capa freática baja no de la cabecera de las montañas una vez que tenemos el falaz que tenemos la hipótesis de que es la edad del hierro lo que tenemos que verificar es que ciertamente lo es pero la prueba no la podríamos encontrar más que si hallábamos los cultivos asociados en una fotografía tomada de un helicóptero ven ustedes la zona de trabajo que es esta aquí el corte donde estaba el primer pozo las instalaciones para herramientas las terreras etc y aquí como vemos abriendo estos sectores y abriendo los pozos y abriendo las galerías nosotros lo que hacemos era seguir la sucesión de estas colinas blanquecinas pero había un momento que se perdían por completo este territorio que ven ustedes aquí es tremendamente llano pero que hay algunas colinas ahora que nos aprecian bien distintas muy grandes y diferentes a la que estamos viendo se nos antojó que tenía que ser la zona de cultivo por lo liso que era porque no había nada pero también es cierto que no había ni un solo fragmento de cerámica en la superficie lo veíamos de una manera confusa realmente era difícil de demostrar y muy complejo de hacer porque no podíamos estar abriendo continuamente sectores 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 sin saber realmente qué es lo que estamos intentando encontrar y cómo lo íbamos a encontrar entonces se hizo una prospección geomagnética que tienen ustedes aquí entonces la propuesta para los compañeros de de instarazlas era si tenemos un 45 metros que de galería subterránea hueca para atendernos si cazamos por geomagnetismo y geofísica esta esta evidencia seguir ese hueco lo que diga hasta el extremo en el que desaparezca o se pierda y entonces vemos qué puede haber ahí este es el resultado del trabajo hecho por ellos y en la zona donde ellos determinaban con más evidencia que es este ven ustedes que hay muchas cosas raras que ellos mismos tampoco sabían interpretar parecían rellenos pero nada más abrimos este sector a menos de un metro de la superficie aparece este esta cosa rara abierta en la roca y en el suelo de gravilla y en la roca una especie como acequia la idea que tenemos es que estamos encontrando la acequia y esta cosa secundaria no sabíamos qué aquí encontramos por vez primera mucha cerámica de la edad del hierro y solo de la edad del hierro y además una alta concentración de conchas de unas conchas muy peculiares que son estas que tienen ustedes aquí estas conchas analizadas después les puso de evidencia que eran ni más ni menos que unos moluscos que solamente viven en aguas muy limpias y que corren el resultado era manifiesto nos encontramos ante la red de acequias que habían alimentado las aguas del falás el resultado siguiente fue ni más ni menos que esto lo que tienen ustedes aquí a la vista el descubrimiento de la agricultura la agricultura de la edad del hierro una vez abierto esto nos encontramos con que tenemos una acequia principal unas acequias secundarias que alimentan una serie ven ustedes lo que son alcorques sin duda no pueden ser interpretados de otra forma alcorques por dos razones primero porque cualquier campesino de la zona cuando lo veía decía esto eran los alcorques de abro para plantar una palmera segundo por la tradición de la agricultura de los países áridos como Irak etcétera que siempre es de esa forma la mejor agricultura que es líneas de palmeras datileras y entre las líneas de palmeras datileras la agricultura de leguminosas frutales etcétera es verdad que macro resto no hemos encontrado prácticamente solamente un par de huesos de dátil aquí pero también es cierto que son la primera vez que hallamos huesos de dátiles pero tenemos la certeza por paralelismo no arqueológico de que encontramos aquí realmente con la agricultura otra evidencia interesante es lo siguiente ven ustedes esta altura aquí esta altura era una de esas colinas oscuras que parecían rodear la zona esta más lisa entonces con este corte que abrimos aquí se puso de relieve y se demostró que son fruto están formadas por quienes excavaban estos alcorques y mantenían limpios de la invasión de las arenas etcétera se iban amontonando aquí los materiales que se iban sacando así que el segundo descubrimiento notable es primero que la galería subterránea la red de acequias y cómo se atendía cómo se construía etcétera es decir insisto en negativo tenemos la edad del hierro esta es una muestra ven ustedes aquí en la estatigrafía de la colina de esta colina cómo se han formado las grandes tormentas de arena que le van dando cuerpo también las las capas de material rocoso que la siguen formando y que están formadas encima del suelo natural y donde está una colina debajo no hay nada relacionado con la agricultura claro está y del agua diaria ¿qué? diríamos ustedes pues que del agua diaria también claro porque lo paradójico del caso es que nunca se piensa se habla siempre de tinajas de cereal pero nunca de tinajas del agua cuando el agua diaria estaba presente claro está y era necesaria el agua diaria del poblado era atendida por los pozos y mantenida sin duda en tinajas pero no en esas tinajas que son las tinajas de almacenamiento presentes en Gili en otros yacimientos que no están en Almadán asegurar las materias primas naturalmente Almadán dependía de de su entorno para poderlo hacer posible los habitantes de Almadán los habitantes del poblado que excavamos han sido han sabido utilizar sus materias primas dotarse con ellas utilizando los recursos del entorno por ejemplo para los giros de las puertas están las rocas del Llebel Buhais o para las las lajas con las que se bloqueaban las acequias para las herramientas también el Llebel Buhais para el metal la montaña de Omán también las montañas de Omán vienen otros materiales como los molinos etcétera gracias a los que arrastran los oasis incluso los frutos del prosopis o de las acacias también son utilizados también para el ganado como forrajeras etcétera se han asegurado materias primas para todo y finalmente que decíamos la muerte en Almadán cuando estás en Almadán lo que ves al fondo es el Llebel Buhais cuando estás en el yacimiento lo que ves es el Llebel Buhais sabemos que desde el cuarto milenio antes de Cristo el Llebel Buhais es el lugar donde se establecen las tumbas de la gente de la región también durante la Edad del Hierro en la Edad del Hierro hay depósitos funerarios en noquedades y también reutilizando tumbas antiguas cuando nosotros empezamos a excavar en la región el primer objetivo fue este edificio que hay en uno de los roquedales que salen en Llebel Buhais llamativamente salen porque es un edificio extraño con ustedes rectangular con una planta un poco compleja estaba catalogado como la Edad del Hierro y es una zona de tumbas y muchas otras tumbas alrededor el edificio en sí cuando lo excavamos estaba muy erosionado está colocado en lo más alto no tiene agua los suelos no había prácticamente suelo porque está sobre la roca entre la erosión los siglos el viento en las aguas las lluvias prácticamente no había suelos estaba directamente sobre la roca pero era manifiesto que había sido utilizado en muchas épocas y los muros reconstruidos varias veces la cerámica allí aquí encontrada era sobre todo cerámica islámica de todas las épocas eran objetos eran recipientes para agua probablemente de gente que pasaba por ahí subía a pasar la noche lo que fuera pero realmente no es un lugar para vivir es un lugar totalmente aislado tampoco es una fortaleza ni es un sitio así porque es batido por todas las alturas que están alrededor cercano con todas las armas de la época que hayan sido eran accesibles por lo tanto tampoco era así entonces realmente estaba catalogado de la del hierro porque probablemente había materiales de la del hierro alrededor y por eso se fechó así pero no tenemos certeza de que era época nos da la sensación que tiene que haber sido mucho más antiguo pero al pie del edificio ven ustedes al pie de una concentración rocosa muy oscura llamativamente oscura que está en el centro digamos de la zona de tumbas como esta ahí encontramos y fue nuestro primer objetivo unas concentraciones de piedras amontonamientos de piedras que también estaban catalogados como tumbas tumbas de la del hierro cuando las excavamos llamativamente eran muy pequeñas había mucho material cerámico pero muy roto y todo muy roto y pocos muy poquitos huesos cuando lo analizamos después verificamos que los huesos que aquí se habían conservado eran huesos de animales de ungulados y que los recipientes eran todos de este tipo como cuencos el resultado por lo tanto no podía ser otro o la interpretación no podía ser otra que la que voy a proponer aquí son lugares de ofrendas ofrendas funerarias ofrendas a los antepasados ofrendas a los dioses y al más allá eso no lo sabemos porque conocemos realmente como es la cultura de la edad del hierro en este aspecto pero es evidente que son zonas de ofrendas funerarias en la zona funeraria principal de la edad del hierro de todas las épocas que se lleve el bujáis y finalmente para terminar lo que podríamos llamar el destino de esta cultura porque hablábamos de la vida hablamos del destino la edad del hierro como he dicho antes es una época de tremenda vitalidad en la región cercana es la época de los grandes imperios y en su extremo final de grandes modificaciones la época plena de la edad del hierro digamos que tiene que ver con los imperios asirios babilonio aquemérida etcétera y finalmente cuando el edad del hierro acaba es precisamente cuando acaba prácticamente está entrando en crisis el periodo aquemérida esos sucesos probablemente no afectaron al poblado perdón a la cultura de la edad del hierro pero la cultura del hierro sí sufrió su propia crisis hay unas evidencias curiosas por ejemplo el abandono de los poblados los poblados todos se han abandonado el poblado de Almadán se abandonó al principio nos llamaba mucho la atención que no había prácticamente hallazgos más materiales dentro de las estructuras era evidente que la gente se había ido pero luego nos dábamos cuenta que los muros se habían derribado hundido paulatinamente que había habido un enalheramiento interno como procedencia de la entrada de arenas paulatina y así es decir que los edificios nunca habían sido destruidos sino solamente abandonados el abandono de las casas tenía que ver claro está con una manifiesta inutilidad de los recursos de la arquitectura hidráulica porque la sequía que teóricamente se decía había sido causa del abandono de la edad del hierro estaba manifestada en todos los lugares por ejemplo en los falás como hemos visto hubo una lucha por intentar asegurar el agua que precipitó el ahondamiento de toda la galería un esfuerzo titánico que sin embargo no fue posible cubrir o los pozos los pozos también fue necesario rebajarlos para buscar el agua y también no fue posible alcanzar el agua en el área de elaboración de adobes que por estar mantenida siempre y humedecida continuamente por el agua para poder utilizarlo como material de construcción se habían conservado las huellas humanas como si fuera barro de las personas que allí trabajaban mujeres hombres y niños un grupo de antropólogos de nuestra universidad está haciendo un estudio pues único sobre este particular al quedar abandonado se recuperó su condición de piedra y también así se ha recuperado otra vez la dureza del terreno y así se ha conservado maravillosamente ese aspecto resultaba resulta entonces que está demostrado de una manera plenamente científica por la excavación que la cultura de la edad del hierro en nuestro poblado y también en todos lados en la península de Oman entró en crisis como consecuencia en parte en las grandes zonas agrícolas de un descenso tremendo de la capa freática que provocó el abandono y la elección de nuevas formas de vida como epílogo quería recordar esto al fin y al cabo testigos de la historia porque ciertamente a veces tenemos ante los ojos lo que es una evidencia en esta imagen que tenemos ustedes aquí ven ustedes la zona cercana al área de elaboración de adobes aquí ven ustedes la evidencia se está cultivando encima de la arena aunque claro está hoy como ven ustedes estos surcos abiertos aquí era para sacar las cañerías que mantenían el riego por aspersión continua de estas plantas si no no habría sido posible en la antigüedad se cultivaba lo mismo sobre el suelo sobre la arena pero dentro de las palmeras o también antiguamente cuando se hacían los adobes antes del desarrollo moderno los adobes se hacían nos dicen los campesinos exactamente de la misma forma que se habían hecho durante siglos cuando les preguntamos por qué lo hacían así como lo habían hecho en el hierro ellos decían que siempre se había hecho así si testigos de la historia al fin y al cabo es la etnología de la región y eso es lo que he querido llegar ante ustedes en el día de hoy con esta conferencia lo que quería hacer era manifestarles que a través de un trabajo interdisciplinar que nosotros llevamos hemos podido reconstruir lo que es lo que llamamos en la exposición de la tierra y el agua de la vida y la muerte es decir la historia pequeña de una comunidad campesina de una comunidad rural que aparece yo creo perfectamente definida así y además como parte integrante que lo fue de la cultura de un mundo nuevo que se abra entre nuestros ojos con esta exposición que es el país de Magam muchas gracias 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 Gracias.